Buenas tardes, noches, días. No digo más nada en todo lo alto. Habéis visto la run anterior lo que ha pasado, no? Que la crisis crown me va a volver loco un día de esto. Sin más dilatación gente, vamos al lío. Eden Street de 78 en todo lo alto amigos. Yo no digo nada. Yo no digo nada, eh. Muchas gracias por ese follow, pollos. Ay, 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 espérate, espérate, espérate. Cuidado, que me ha dejado encerrado, tío. Me he puesto un nervoso ocio. Empieza la raya, hace pum, mantequilla. Claro, será por el ítem, no? Por el bolso, digo yo, no? Brr aquí. Brr aquí. Brr aquí. Brr. Como lo diría el señor Rich. Brr. Brr. Espérate, le estoy dando vuelta a este porque este me puede quitar un corazón entero, tío. Y no quiero. Vale, ya está. Brr. Ay, por favor. Esto está desproporcionado, eh. Soul of Captain. Disfrir. Guati. ¿Hamanajero? Sí, 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 sí. ¿Hamanajero? ¿Hamanajero? Y yo, infar, lo que te has perdido, tío? Lo que te has perdido, tío. Ah, Infalo, que te has perdido Hemos visto una nueva forma De romper la run Una buena breaking run Jamanajero Apunta, apunta Mantequilla Que la llevo ahora Y Glitches Crown, vale Llevas una activa Utiliza la activa Y ya La Glitches Crown Hace su función, ¿no? Y como lleva la mantequilla Deja la activa ya en pedestal Que tú ves que no sale Los ítems que a ti El ítem que a ti te interese Pilla de nuevo Intenta pillar de nuevo La activa, ¿vale? Y encima Esa activa Todavía sigue Con la carga llena Entonces tú Al usarla de nuevo Sale otra vez El pedestal en el suelo Y la rotativa de ítems Cambia Cambia de ítems No salen los mismos ítems Entonces ahí Tú puedes pillar El ítem que tú Que tú quieras, tío De la pool, ¿eh? De la pool Donde tú quieras Tú lo utilizas La secreta Y si quieres buscar La R Es una buena forma De buscar la R ¿Entiendes? Esto está desproporcionado, tío Apuntado Apuntado Javier ¡Y! Ya verá más Cuando salga el vídeo Lo verás, tío O lo podrás ver aquí Resubido, claro Madre mía Y pillando el timing Haciendo buen timing ¿Cuántas veces hemos acertado, gente? Hemos acertado La gran mayoría De los timings, ¿no? Del objeto Que queremos pillar, tío Así que Una buena forma Una nueva forma De hacer la breaking No harás Cuidado Cuidado Jaja, no ¿Qué ha pasado? Jaja No, ¿qué ha pasado? Es mejor Y entender el juego Cuidado Aquí ya A llorar un poco Hemos disfrutado Bastante Ahora aquí toca Llorar un poco Chavales Aquí toca ya Llorar Cuidado 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 Porque es así Mafla Así es Mafla Desde siempre, tío Salud Gracias Vale Lo que vamos a pillar Es la vida Es muy importante Pillamos regalo ¿Vale? Vamos a buscar A la secret Repetimos ¿Vale? Es re ciega Casi Cuidado Cuidado Y despacito Y despacito Y con buena letra ¿Vale, gente? Tenemos que ir ahora Así Ahora lo importante Es pillar Tanto ítem Posible ¿Vale? Ítem que nos pueda Aumentar Las stats Y mucha vida El gallino Muchas gracias por ese Folo Y bienvenido al canal ¿Qué tal, tío? Claro La caca no está mal Pero Hay que Hay que utilizar El forget minado Compañero Pero El forget minado Lo voy a utilizar En el siguiente suelo ¿Vale? Por si no sale Por si no sale La Los ángeles ¿Vale? Porque Ahora sí que hay que buscar Es el momento de buscar Genesis Uy, partida con libra, eh Uy, partida con libra, tío Vale, joker Mira Uf, joker, eh Vale, pues nada Lo utilizo Lo utilizo En el siguiente suelo Vale Nos vamos, eh Vale Tenemos un de full Vamos a ir a la Vamos a ir a la sala del curse No, mira El plan es El plan es Alfiria Es hacernos El suelo El siguiente suelo entero No, claro Un momento El siguiente suelo entero Si no sale Si no sale Pacto Utilizamos joker Y ahí volvemos a utilizar El 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 caso que Sale El caso que salga El 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 pacto Pues nada Utilizamos el El Y repetimos suelo Vamos a Vamos a hacer aquí cositas, eh Oje, este es el pokémon, ¿no? Si Uff Nevozoso estoy Y cabrón No le afecta el grip Que es que suelta este, tío No le afecta el Uh, que bien me viene, tío. Vale, vamos a ir tranquilito, tío. Hola, guati. Hola, no soy Gonzalo. Un momentito, gente. Tengo que estar un pelín concentrado aquí. No sé cuándo ponerle la bomba, tío. Cuidado que aquí voy a utilizar Forget Me Now, eh. Cuidado que aquí lo voy a utilizarlo ya, eh. Que como me saque muchos vision, lo peor, tío. No sé cuándo ponerle la bomba. Dark and Full, muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal. Tengo que estar concentrada ahora, gente. Que fijaros el daño que llevamos, tío. La mierda de la libra, tío. Vale, ya está. Fua, guati, mi ídolo. ¿Qué pasa, Frank? ¿Cómo estamos? Menos mal que el grip también ayuda, eh. Menos mal que el grip ayuda un poco, tío. Vale, gracias. Vale, aquí, mira. Cuando ya limpiar el piso... Voy a ir a esa sala y voy a abrir esos cofres y utilizar el Forget Me Now. Ya está. Oh, utilizo ya esto. Vale. The Hermit. Vale, gracias. Un poquito de stats para arriba, hombre. Va a hacer... Que va a hacer falta, tío. Vale, más corazones. Vamos... Vamos a pillar el Joker, ¿vale? Vamos a pillar el Joker y... Cuidado. Aquí sí que hay que hacer un min max, pero... Pero en plan en todo lo harto, chavales. Eh, sí. Exclamación YT. Eh, vale. Pues nada. Estamos grabando ahora para YouTube, tío. Estamos grabando para YouTube. Vale, aquí puede estar la Super. No. Vale, no sé dónde puede estar la Super, así que voy a hacer esto. Repetimos... Suelo. Sigamos con la carta de Joker aquí en todo lo harto, tío. Vale. Vale. Vale, nada Hombre, las pastillas Pueden ayudar un poco, ¿no? Si sale rango arriba o... Vale, eso es Burp Tengo al Infinity, amigo Vale Pero ahora estoy en modo Focus, ¿vale? Por el tema de la Libra Que hay que buscar Todo tipo de ítems Todo tipo de cosas Porque no sabes lo que... Ufff Hay que tener cuidado, tío Hay que buscar tantos ítems Que podamos ahora, tío Bueno Y también, chavales Libra puede salir en cualquier momento En la RAM Hay que saber Cómo jugar con Libra, tío Más el de Rick Vale No me saque esto, tío No me saque eso, por favor Chavales, ¿qué es eso? Hay que pillar Muchos ítems posibles Bueno A ver El caso es evitarlo, ¿no? Pero si te lo pillas por accidente Como... Como lo que nos ha pasado Hay que asumir eso, ¿eh? Hay que asumir eso, tío Vale Vamos a seguir buscando, gente Es Data Miner Oh ¡Nauro! Muchas gracias por ese... Por esa RAI, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo, tío? Muchísimas, muchísimas gracias, compañero Aquí te dejo la... La tropita Lo que haga falta, tío ¡Hola! Zarkus, ¿qué tal? Hola, Wati ¿Cómo estás? Estamos ahí, ahí Porque tenemos un ítem muy... ¡Ah! Tenemos un ítem muy... Esto, ¿eh? Que... Hay que... Aguantar un poco, tío Pero bien, bien, bien Estamos intentando... Zarkus, muchas gracias por ese follow Y bienvenido al canal, tío Tenemos un ítem muy... ¡Meh! Y... Claro Como he estado diciendo antes Que... Algún día tendrá que llegar este ítem a tus manos Y pues... Claro, el caso es evitarlo, ¿no? Pero claro Lo pillé porque no sabía qué ítem era Y nos salió... Libra, tío Y con Libra hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Uh! Cuidado ¡Ah! 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 Con los libras hay que tener cuidado, eso diría un Capricornio. Un Capricornio. Menos mal que este es el que te has petado. Un Ari en todo lo alto, está claro. No, yo soy Aries. ¿Tú también Zarkus? Aries y Andaluz, en todo lo alto. Vámonos. Vale, ahora, mira, habéis visto lo que ha pasado, no? No se ha abierto Pacto y entramos a Pacto, ¿vale? Aún así, en el siguiente suelo va a aumentar el porcentaje de Pacto, ¿vale? Por eso es recomendable guardarse el Joker hasta llegar al boss, ¿vale? El caso que no salga Pacto después del boss, utilizarlo a partir de ahí. Para que en el siguiente suelo... A ver cuánto aumenta esto. Vale, por lo menos la estrella esta está bien, ¿eh? Me pica la espalda. Me gustaría Aguati como profesor. Vale, pues ya está. Hemos investigado el suelo, lo hemos hecho bien, creo yo. Creo yo que lo hemos hecho bien. 24%, no ha subido, ¿eh? Debería subir más. Es de Jerez, tío. Estoy ahora en Jerez. Vale, esto por ahora, la estrella esta nos salva ahora, ¿eh? Así que vamos a ir con la estrella. Vamos a ir con la estrella, gente. Vamos a ir con la estrella. Vamos a tardar un poquito aquí, ¿eh? Vamos a tardar un poquito aquí. Por lo menos tenemos también el... Por lo menos tenemos también el Holy Mantle, tío. Guati, ya desbloqueé la Mega Mash. ¡Olé! Enhorabuena, tío. Grande, eres un grande. Ya tenía todos los personajes principales al cien por cien, ¿no? Bueno, todo el posi, digo yo. Estoy acostumbrado a decir cien por cien, tío. La verdad. Por eso, gente. Hay que... Con Libra hay que ir con cuidado, gente. Quedamos con la Aran, claro. Entonces ya está. Entonces ya está. Ahí ya no se separan nunca, tío. Me dieron ganas de jugar. Guati, ¿sale un cop? Sí. Contigo sobre todo voy a jugar ahora. Cuando está la estrella, el creep de Acuario sigue a los enemigos. Sí, 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 sí. Es porque tiene... Es porque tiene esto el homing, ¿no? Mira, 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 mira el grip. Esto va a ser bueno, gente. Muchos ítems de ángeles, ¿vale? Y a seguir buscando. Este suelo se vale. Vamos a seguir buscando. Vale. Au. Vale. Vamos, vamos, vamos. Por ahora vamos bien, ¿eh, gente? Por ahora vamos muy bien ¡Seglai! ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? Creo que he hecho bien hacer eso, ¿eh? Creo que he hecho bien hacer eso Lo que acabo de hacer Por el tema de aumentar Esa stats un poco, ¿no? Pero pues ya tan tarde he ido a la dentista Después... ¡Oh! Nada, Dios, no va a pedir perdón ¿Qué quiere? ¿Que te castigue? Que no pasa nada, tío Uy, la credit card Qué bonito Clay Castígalo Clay Vas a ver unas runs rotísimas Qué lindos seguidores tenéis Sí, tenemos unos seguidores espectaculares, Luli Y yo, este es echa de Wati Sí, y yo Y no hay cambio, tío Para dejar las cosas Wati Dos runs como ha querido Vale, no voy a hacer más cosas aquí, ¿vale? Vale, no No voy a darme más Luego voy a irme a matar una mosca Pero... Kuysha Clay Mira... Mira lo que llevamos, ¿eh? Que llevamos Libra Estoy asustado aquí, ¿eh? Estoy asustado aquí, tío Llevando Libra, tío Vale Medio corazón aquí Perfecto Pillamos ya Disc Exclamación disc Y eso, en Discord Meterse Que es cuando Os dice Os notifica Cuando estoy en directo, ¿eh? Os lo dice al minuto Que me pongo un nervosocio Me tiene que salir tú, tío Ahora que llevo una Credic Hombre, está bien ahora Si sale Pacto del Diablo Me viene muy bien También ¿Sabe? Vale, tenemos aquí otro corazón eterno Vale, ya está Voy a dejar un momento la mantequilla aquí ¿Me llevo esto? Y me llevo ya el Grip Vale, no ha salido Fue Hasta me hubiera venido bien Llevarme el El potato, tío El pelapatata, tío La verdad Me voy a desbloquear Eh... Azacel Mismo Si lo tiene que desbloquear Todos Vale Gracias Por lo menos con Prostosis Vale Bien Lazaro Ibi Lost Es que hay que hacerlo todo, tío El Grip Ayuda, eh Está en Teguati Está en Teguati Tío, ahí no está en Teguati Hay que... Hacer un mod, chaval Que cada vez que entre a un sitio Y ve un buen ítem Que diga O que diga I O que diga En todo lo alto Eso sería Eso sería el top Para ti Cuando tenga todos los tintes Que diga Illo No, Illo No Es que el Illo Es porque suena Suena aquí No suena en el En la alerta, tío Yo digo Que diga En todo lo alto Se lo voy a decir a Oscar, tío A ver si es posible Porque él sabe hacer estas cosas Él sabe hacer estas cosas, tío No se enfada Guate cuando se enfada O le da coraje Es Tainter No te capto Handy Inter De ese no... No es Hungry o algo así Hungry De toda la vida, tío Vale, luego venimos aquí Hostia, ya estamos en la necrópolis 2 Vale, vale Me da coraje, ¿sabes? Claro Me da coraje, ¿sabes? He really hungry, bro He really hungry, bro Vale, ya estamos... Esto es ya el pie de mamá, ¿vale? Y yo, pues... No hemos tardado tanto para repetir piso, ¿eh? Porque hemos estado repitiendo piso, tío Vale, pues... Lo vamos... Lo vamos... Lo vamos a dejar ahí el... Vale, vamos a investigar el suelo ahora, chavales Y vamos a ver qué pasa Dark and full, te hablé una vez por si necesitaba... Ah... No, eh... Yo... Yo, Mafla... No tengo para pagar a nadie, tío Yo lo que hago... Además... Para los que somos ahora, tío No me hace falta editar vídeo ni nada Yo, conforme estoy subiendo... Conforme estoy terminando la RAM, tío Lo subo Porque ahora no merece la pena Editar un vídeo trabajado, ¿sabes? No merece la pena Para la gente que nos ve todavía en YouTube Además, yo también sé editar Y eso, tío Yo también sé editar, tío Y además me gusta, ¿no? Lo que pasa es que no tengo tiempo Por desgracia, tío Además, tengo un programa fácil de usar encima, tío Y... Y está muy guapo el programa ese, tío Vale, vale, vale No, hombre Pero esos son trabajos muy... Esos son trabajos muy... Exigidos Y te requieren mucho tiempo Si quieres hacer un buen vídeo ¿Entiendes? Si quieres hacer unos timings Si quieres... Por ejemplo Ver el vídeo completo Por ejemplo Yo te paso un... Un RAM completo Y tienes que cortar ¿Sabes? Tienes que cortar partes Es que a lo mejor... Para YouTube no es... Aburrido, ¿no? Para YouTube puede ser aburrido Pero claro Pero no, eso hay que... Pues ya está, tío Creo que ya no sale más nada De San Vale, de San lo podemos utilizar aquí Buena Buena Isabel Ya, pero... Tú sabes que no... Ahora a mí no me hace falta La verdad Gracias de todas formas Pero a mí ahora no me hace falta Yo lo que hago es Grabar ahora Grabar ahora Y tal como salga Para YouTube Vale De verdad, gracias Pero... No me hace falta ahora, tío Vale Hostia Y la mantequilla dorada ¿Qué puede hacer, tío? ¿Qué hace el trinque de la nuez? No sé cuándo me habla Yo estoy perdido Estoy un poquito perdido A ver esta es que carta es De full Y esta High Priestess Vale Me voy a llevar de full Porque si sale pacto Lo que sea Y me dan corazones Pues... Para seguir repartiendo el corazón Al tío este, ¿no? Vale Vale Voy a dejar aquí la mantequilla Para no dejar el ítem ahí arriba Aquí Vale ¿Vale? Duality, tío Vale Pillamos corazón Y nos vamos, gente Venga Venga, ya está Hemos salido Claro, tío No cobres tanto Por ejemplo No cobres tanto Por ejemplo Al principio Mira, mira Te hago esto Por tal precio Que sea Económico, ¿no? Por lo menos Ese pequeño dinero Que tú ganas Lo inviertes más En tu trabajo, tío Con una bomba Cuando lo tienes puesto Se rompe Y te da consumable ¿El qué? ¿El qué, tío? Estoy un poco perdido Vale Vale Vamos a ir con la estrella Esa, vale El tinke de la nuez Ah, vale, vale, vale Hola, Wati Hola, Amroale ¿Qué tal? Ese Wati ¡Ceme! ¿Cómo estamos? Top nante Me va lag Hostia ¿Y él? ¿Y yo? ¿Qué se ha ido? ¿Qué se me ha ido por aquí? ¿Dónde va? Con la prisa Te digo que yo Que se me ha colado Por la puerta Se va a ir a buscar Niños eso Je, je, je Con la gente Partidita con Libra, tío Partidita con Libra, eh ¿Qué estás haciendo? Exclamación Edén Vale, vale Ningún PC soporta La calidad del InfiniWati Desproporcionado, eh Esto está desproporcionado, tío Nada, tengo que ir así, chavales Si no Tengo que ir así Porque esto No veo No veo No veo memes ¡Mahuma! 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 Bienvenido al canal, tío ¿Qué tal? En todo lo harto Sí, ¿no? Siempre 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 Vale Uh, de débil Vale, a ver si sale aquí Pacto de Diablo Voy a ir esta vez aquí Al Pacto de Diablo, ¿vale? Si sale Me meto ahora Y utilizo La Credit Card aquí Dios Dios Vale, pues no Pues no ha salido ¡Mahuma! Muchas gracias por ese follow Y bienvenido al canal, tío Vale, pues Me voy a llevar Sí Débil Ya, ya, ya va ¡Panda Crack! Muchas gracias por ese follow Y bienvenido al canal Eh, el débil invertido Lo que hace es Es como La Biblia, ¿no? Hace la función de la Biblia, tío Entonces yo, por ejemplo Si lo uso Contra el pie de mamá O contra el feto Hace la muerte Eh Hace Insta Kill Vale Cuidado Cuidado Tío Bull Jaguar Muchas gracias por ese follow Y bienvenido al canal, tío Ah, no lo tenía desbloqueado Claro, claro Hola, hola Como estás Muy bien, tío ¿Tú qué tal, tío? Hola Toma por culo ¿Cómo conociste a Rick y a Oscar? Eh Rick porque Me hizo una Me hizo una raid Y le caí bien, tío A partir de ahí Y ya está Fue ahí cuando Fue ahí cuando Nuestra Relación Empieza ¿Qué estás haciendo? Exclamación Eden Estamos haciendo un reto personal Drástico ¿Cómo estamos? Ahora mirad, eh Mirad El efecto de la carta Ya está Biblia Hostia El perfecto El chaval Me lo llevo No ha salido pacto Ni nada Me lo llevo Para arriba Libra lo que hace Es que ahora Cuando tú pillas un ítem Por ejemplo Tú pillas rango El pintalabio, ¿no? Y que eso lo que te hace Es aumentar el rango Lo que te hace es que Se reparte Esas stats ¿Entiendes? Es lo que hace Libra Y por ejemplo En la estrella esta Normalmente te da Ataque Y tears Ahora yo me meto Y se reparte eso En toda la En todas las stats Lo equilibra Correcto Ya en cuatro días Aniversario Sí, tío Muy, muy motivado Sin fallar Ni un día Vale Vale Sí, tío Lo pillé En el segundo suelo Encima En el principio, tío Porque Era un suelo Donde no Sabíamos que era El curso de blind Y lo pillé En la sala Del tesoro, tío Pero bueno Hay que asumir esto Por el tema de Algún día saldrá Libra También al principio ¿Sabes? Ojalá que no salga Pero algún día saldrá, tío Por eso hay que saber También llevarse Este tipo de ítem Llevarse Este tipo de ítem, tío Pero mirad Lo hemos Sabemos Usarlo, tío Más o menos Lo que hay que hacer Tener esa pizca De suerte Y hacer un Min Max Pero Pero a tope Vale Joder Lo has desplazado, tío Pues ya está Claro, tío Es que A ver Es posible Evitarlo Sí Pero lo que tiene Eden Es eso Que en el principio De la Run El principio De la Run Te puede Te puede Tocar este tipo De ítem Puto Puto Tim Jurelo Que grande Voy a dejar Aquí La activa Vale Por lo que pueda pasar Espérate Voy a dejar También esta activa Aquí Puede salir El de 6 O puede salir Un pecero O puede salir Lo que sea Mira, lo ves Esto por lo menos No te baja El ataque ¿No? Hay ítems Lo que te baja Ataque Pero ese ítem Te lo Te lo reparte Tío Está muy bien Al menos ahí Ahí sí que está Muy bien Tío O bueno Creo que Sobrevivimos Con libra Chavales Creo que Sobrevivimos Con libra Tío Buena Wati Muy bien Rico Muy bien Estamos aquí Con el Perfectio A ver si Aguantamos Con el Perfectio Vamos Uh Qué bonito Mira Aquí Me ha bajado Me ha bajado Eh Vale Lo que voy a hacer Es buscar Algo Y que van Pues GG Chavales GG Chavales Vamos a ver Si encontramos Petro O lo que sea Le damos Esto aquí Una Run Equilibrada ¿No? Si se puede decir así Una Run Equilibrada Sí Sí ¿Cómo sueltan Las activas? Mira Abajo A la Izquierda La Mantiquilla Es lo que Hace Que Cuando tú Usas La Activa Lo sueltas Ah Mira Aquí Aquí no me ha subido Aquí no me han subido Las stats Y vais a ver Y vais a ver En unos días El vídeo De la Breaking Run Con la Mantequilla Y otro Ítel ¿Vale? Que se puede liar Que se puede liar Se puede liar Aquí no me hanardo Mira, aquí sí me ha subido un poco Básica de Isaac Tiene, tiene pintas Tiene, tiene pintas Porque El botón ese, tío El botón ese lo que hace Es que te suban las tiras un poco, ¿no? Y ahí se ve que no No me ha subido Ahí se ve que no me ha subido, tío Claro, te sube Pero ahí se ve que Libra no ha dicho No, aquí no te doy nada Aquí no te doy nada A ver, me está saliendo mucho ítem Pero no me está saliendo el ítem Que yo, que yo quiero, ¿no? Como yo quiero, me dijo Un botón te puede dar pez, pero sí Ahí está Vamos a ir Pero ahí como yo Uy, espérate Ha ido aquí a la ¡Se, Juanpe! ¡Ih! ¿Qué tal, tío? Mira que ranjuampe Con Libra Con Libra A partir del Del segundo suelo, tío Pues nada No ha salido más nada Nos vamos, gente Pues Gigi Gigi Una ran Con Libra Y no lo pasamos Gente Tenía abajo la descripción del vídeo El canal El canal de Twitch El canal de Discord Que estaremos Todos los días En directo Y... Y en disco Os notifica cada vez que estoy en directo, gente Dale a like Compartid el canal Y que estéis En todo lo harto, amigos Os quiero ¡Gracias por ver el video!